¿Qué pierden al que le toca perder? Uf, mucho. ¿Qué pierde al que le toca perder? ¿Y qué gana al que le toca ganar? Es un cuartos de final. Es un cuartos de final. O sea, no hay una medalla después del partido. Y escuché algo que estaba piola, que lo vamos a discutir. Yo creo que alguno puede empezar... Por un partido no se puede definir claramente a un entrenador, pero por un partido como estos, te mueve, te inclina la balanza. Después le digo que está bien, que está mal, después está mal, está bien, después lo discutimos si quiere. Pero te inclina la balanza. Yo creo que a los dos lo agarra en construcción. En construcción. Y en una buena construcción. Martínez, con su boca, está construyendo. Ladrillo, 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 ladrillo. Se le cae el ladrillo, pone otro, anda bien. Daría la sensación, lo reconoció Armani, ya lo vamos a escuchar, de que el equipo está más firme, el equipo es más equipo que el que jugó en la cancha de River. ¿Qué es River? River es un equipo que cuando está con las luces encendidas, te puede pintar la cara. River, cuando está con las luces encendidas, es un equipo que te puede pintar la cara. Él lo ha hecho. A ver, a Vélez. Era un ratito el último partido. Es un equipo que puede ser, sin dudas, un equipo temible, que lo fue alguna vez. ¿Qué es Boca? Boca es un equipo que hoy tiene muchas flechitas para arriba. No sé si juegan ustedes a la play, tienen un ratito que esto del otro, o alguien les cuenta o verá a sus hijos. Flechita para arriba, mucho jugador que está bien. A ver, hoy Cavani es el Cavani que Boca fue a buscar. Ya no es ese Cavani. Es Cavani el Boca. Boca fue a buscar a este Cavani. Zenón es el jugador que gambetea, que Boca no tenía un jugador que gambetea. Que gambetea, que gambetea para adelante, que rompe. Que rompe. Boca sabe que tiene, además, un arquero que en los penales es más que el otro. No estoy diciendo, en los 90 por ahí es más Armani. En los penales probablemente sea más Romero. Pero, yo creo que para Demichelis podría llegar a ser ese partido que necesita ganar para que ya no empiecen de vuelta con, pero viste, te das cuenta, con aquel lo ganábamos, aquel los miraba, aquel jugaba. Para que le den una. Miren, yo creo que para Demichelis es más este partido que todo lo que hizo hasta acá. Usted va a decir, pero qué locura, si salió campeón. Bueno, yo creo que para Demichelis este partido, probablemente, no para él, sino para el mundo general, para el mundo crítico que tiene injustamente Demichelis, necesita ganar este partido para conseguir cierta inmunidad. Creo que le daría a Demichelis una inmunidad, por lo menos de algún tiempo, supongo yo. Nunca lo van a comparar, pero por lo menos le van a decir, es bien, che, eliminó a Boca. Y para Martínez, que estoy convencido que este es el partido más importante que se les presenta, porque esto es más fuerte que un partido de Sudamericana, por más que sea cuarto o final de la Copa Argentina, este es más importante que el partido con Terrible en el Monumental, porque aquí uno pasa y el otro no. Esto es más importante que alguno de los clásicos que ganó en la cancha de Boca para estar aquí, contra San Lorenzo y contra Racing. Para Martínez también es el partido más importante desde que dirige Boca. Miren, eh, sin haber corona, sin existir una medalla, sin que le den un trofeo, después cuando termine el partido no van a poner el escenario, no va a haber una coronación, no aparece Tapia con... No, 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 continúa. Algunos festejan, otros se van, semifinal. Pero el que pase va a ganar a pesar de que no le den premio, a pesar de que no le den corona, a pesar de que no le den trofeo. El que pasa gana. Y yo creo que aquí pueden ganar más los entrenadores que los jugadores.